horóscopo de cáncer para hoy lunes 25 de octubre de 2022 te espera una noticia muy buena en el trabajo te puedes llevar una alegría cáncer las tareas se te están haciendo algo rutinarias toma alguna iniciativa abre tus ojos ante las oportunidades económicas que están surgiendo en tu vida escucharás algo que puede inquietarte no le des crédito porque no tiene base real una persona amiga tendrá éxito en una actividad social o laboral y te alegrará en cuanto al amor si te olvidas de algunos temas del pasado te irá muy bien en las relaciones se despertará tu curiosidad y te interesarás más por los temas culturales a poco que pongas de tu parte solucionarás los problemas no dejes de hacerlo estás bien pero ten más cuidado con las comidas que hagas fuera de casa no te obsesiones con tu salud pues al final podrías enfermar por eso harás gastos para mejorar tu calidad de vida y ahora te vendrá muy bien suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario